¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con el joven atacante francés del PSG Kylian Mbappé, quien ha sido entrevistado para el Daily Mirror y allí ha hablado sobre los dos futbolistas más influyentes en su carrera. Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la selección. Luego fue Cristiano. Ganó mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos dejaron su huella en el fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros. Afirmó así el campeón del mundo, quien además aseguró que el Balón de Oro sería bueno, pero no le quita el sueño. Algo que sí desea es ser parte del primer equipo del PSG que levante la Champions League. El Barcelona cumple hoy 11 años de su primer triplete. El 27 de mayo del 2009, en el Olímpico de Roma y ante el United, el Blaugrana logró ganar la Champions League y así convertirse en el primer y único equipo español en conseguir el ansiado triplete. Leo Messi ha hablado para su marca patrocinadora Adidas y en un artículo reflexiona y comparte su pensamiento durante este tiempo. Nadie se esperaba una situación como ésta. Algunos expertos advertían que una pandemia podía suceder, pero nunca me imaginé que podía transcurrir de esta manera. No es fácil trabajar en medio de tanta incertidumbre. Nos enfrentamos a una situación nunca antes vista en nuestros tiempos y para cualquier futbolista la concentración es fundamental. Cuando volvamos a jugar será como empezar desde cero. Algunos jugadores importantes volverán después de sus lesiones y aunque seguiremos en la misma temporada, creo que será diferente para cada equipo y cada jugador. Analizó así la situación el jugador argentino. La directiva del Inter de Milan tiene días bastante movidos, analizando sus futuras contrataciones, pero priorizando en la venta de sus actuales jugadores. Por un lado, el que podría llegar al Barcelona, Lautaro Martínez, y por otro, la operación que está a punto de concretarse. La venta de Mauro Icardi al PSG parece más cerca que nunca y según la Gazzetta de los Sport, la cifra final es de 60 millones de euros por el delantero que ya actuaba en calidad de préstamo con la camiseta del equipo francés. Según la misma fuente, el argentino cobraría 10 millones de euros anuales y con una firma de contrato hasta el año 2024. Tras apenas dos fechas y un partido de la tercera jornada post-coronavirus, la Bundesliga quedó casi sentenciada con el golazo que marcó ayer el alemán Joshua Kimmich, quien a propósito habló así sobre su anotación. Fue el mejor gol de mi carrera, fue muy importante. Antes del partido nos dijeron que Burki a menudo se adelantaba en la línea de gol. Por otra parte, una de las imágenes que también dejó el encuentro fue la carrera que hizo la revelación Alfonso Davies para quitarle un balón a Erling Haaland. ¿Qué velocidad alcanzó el canadiense? 35,27 kilómetros por hora, según la información oficial del Bayern Múnich. Entretanto, el diario Bild en Alemania desde ya publica que tras la derrota del Dortmund, el equipo negre y amarillo sondea nuevos entrenadores. Su eliminación de la Copa Alemana, de la Champions League y con la liga casi sentenciada serían el motivo de esta determinación. Sobre la sorpresiva lesión de Erling Haaland cuando transcurrían los 70 minutos del Clásico, el exjugador noruego Jan Jortov revisó las imágenes y reveló la causa de la misma en su cuenta de Twitter. Haaland chocó con el árbitro y se torció la rodilla. Por eso tuvo que salir, aseguró el exjugador mostrando las imágenes. Y sobre esto, después del partido, el entrenador Lucien Favre comentó que no parece grave y seguramente el delantero no será baja para el próximo partido. El Cholo Simeone deberá conseguir sustituto para Germán El Monoburgos, quien una vez finalizada la temporada actual, le dirá adiós al equipo colchonero. El hasta ahora asistente técnico del Cholo por más de ocho años ha decidido emprender su camino como entrenador y por ello dejará al Atlético de Madrid. Aunque ayer el Milan no informó el tiempo estimado para la recuperación de Zlatan, quien si ya lo hizo fue la Gazzetta dello Sport. El diario italiano adelanta que serán unas cuatro o cinco semanas, por lo que se guarda esperanza de que pueda estar sobre el último tramo de la temporada, dependiendo también del reinicio del calcio. En la medular del equipo merengue, una importante pieza ha renovado. Se trata de Carlos Enrique Casemiro, quien habría puesto su firma en enero para prolongar su contrato hasta el año 2023. Y la información hasta ahora ha sido desvelada por el club español. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!